Yo soy muy abierta, casi siempre estoy alegre. Yo soy presumida porque estoy en la edad. Me gusta mucho la natación, pero sobre todo cantar y bailar, que es que me encanta. Con la música se demuestra muchas cosas. Yo por lo menos demuestro muchos sentimientos. Muy bien, Margarita. Muy bien, ¿qué va? Cuando me dijeron, pasa a la siguiente fase, es que no me acuerdo de nada. Yo creo que esto nunca se me va a olvidar. Hoy rompo con este ritmo, se abrazan, no quiero continuar. Estoy harta de hacer lo mismo, de mis complejos, mis penas, mi malestar. Y aunque soy una mujer, sin miedo, sin nada que temer. Estoy tan chata de luchar y solo quiero aprovechar que estoy viva. Voy a conseguir lo que soñé y el amor también vendrá. Voy a separarme de la tierra y el futuro llegará. Solo importa lo que quiero, porque mañana Dios dirá. Yo quiero bailar, quiero gritar y al pasar de los demás. Voy a conseguir lo que soñé y al pasar de los demás. Voy a conseguir lo que soñé y al pasar de los demás.